Música Obranere pa' aquí Protirá y te da mi torre, yo poné de aquí Obranere pa' aquí Xacto ámar xacto y koi rade na dhekí Ecto xundo rup dhekí a, ecto xundo rup dhekí a, búkheré maz e xo bía a kí Protirá y te da mi torre, yo poné de aquí Obranere pa' aquí Protirá y te da mi torre, yo poné de aquí Música Obranere pa' aquí Obranere pa' aquí Obranere pa' aquí Obranere pa' aquí Protirá y te da mi torre, yo poné de aquí Obranere pa' aquí Obranere pa' aquí Obranere pa' aquí Protirá y te da mi torre, yo poné de aquí Obranere pa' aquí Protirá y te da mi torre, yo poné de aquí Obranere pa' aquí Obranere pa' aquí Protirá y te da mi torre, yo poné de aquí Obranere pa' aquí Obranere pa' aquí Protirá y te da mi torre, yo poné de aquí Obranere pa' 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 aquí